Ok, candidato, ¿usted va a presentar su 3 de 3? Este, sí, de hecho, estamos esperando nada más la clave para que podamos nosotros accesar, ya se prepara la información. Es importante aclarar que cuando nos inscribimos como candidatos tenemos que presentar también nuestra declaración patrimonial. Y además yo como regidor lo hice al inicio de la administración, cuando estuve como secretario general el año pasado lo volvimos a hacer. Entonces, siempre hemos actualizado nuestra información para que la gente pueda saber qué es lo que sí tenemos y lo que no tenemos. En su séptimo día de campaña, ¿cuál ha sido el mayor reclamo ciudadano? Bueno, hemos recogido todos y cada una de esas caminatas, el tema de la inseguridad que se está viviendo, la falta de resultados en las estrategias que ha llevado esta administración. Pero la gente está muy ávida de cambio y tiene mucha esperanza y fe de que vamos a lograr el triunfo el 6 de junio. Ayer, después de mucho tiempo para la pandemia, se realizó la Cumbre Mundial de Turismo. ¿Eso es un buen augurio para la clase trabajadora? ¿No cree usted? Lo importante es que todas las decisiones que se tomen en el empresariado permeen, no solamente en los negocios que son franquicias o cadenas, sino que se permeen los negocios también en las diferentes colonias para que todos podamos tener oportunidades. Sin embargo, es muy importante que se lleven ya a cabo diferentes cumbres, diferentes eventos para que podamos ya empezar a tener una esperanza y una estrategia mejor. Muchas gracias. Gracias. Y esta es la camioneta de Hanix en el Tenguis de Tierra Maya.